hola unicornios y unicornias, hola sociosas, hoy les traemos un nuevo video de unicozo en el video de hoy vamos a hacer una escuba voladora de esas de las brujas que vuelan y para eso vamos a utilizar esta velita, un escuret y esto lo vamos a transformar en una escuba voladora, muy bien, para eso lo que vamos a hacer es poner un pelo aquí con la sábana y ahorita les enseñamos los materiales lo que vamos a hacer es hacer como esto, si les dejamos la foto aquí o aquí, aquí o aquí y ahorita les vamos a enseñar los materiales que se necesitan los materiales que vamos a hacer son, esto lo vamos a poner aquí y nos vamos a encargar el palo así y vamos a poner esto aquí ahorita vamos a ver como quitamos esto y lo ponemos así y esto así y ponemos y aseguramos el palo así y ya le ponemos la sábana vamos a poner esto aquí y nos vamos a encargar aquí y aquí va a estar el palo, vamos a pasar nuestra pierna así y pues va a tener la sábana y va a hacer una escoba voladora movimiento, ahorita voy a ir por una llave para quitar esa cosa yo siempre ayudo mi papel, creo que una de estas va a ser bien para quitar esa cuerda tengo una de estas, ya ves va a ser bien voy a irse 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 No quiere entrar Bueno pues esto no entró Ni así ni así Así que voy a tenerle que pedir ayuda a mi papá Para que lo ponga Porque así no entró Y así tampoco Bueno pues ahorita vamos a usar este taladro para Hacer este hueco más grande Y que entre en En la tuelta Así quedó el hueco Estaba así Y quedó así Ya quedó Ahorita voy a poner esto aquí Y voy a apretar la tuelta Para que quede Lo voy a apretar así Y el palo va a quedar así Que ya me gusta No lo muevas No Con tus dos manos Voy a apretar la tuelta Espérate 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 Ya Bueno ya aseguramos esto Ahorita vamos a Colo Vamos a colocar el palo aquí Y después de que lo hagamos puesto Le ponemos la sábana Que va a simular que está volando Ahorita le vamos a poner cinchos y vamos a simular que este está flotando Aquí vamos a poner dos cinchos Ahorita le vamos a poner otro cincho acá Y va a quedar así Así Y así Ok Estamos asegurando ¿Viste? Y así quedó ¿Viste? Así Aquí está Listo Ya sale Vamos a poner Este Hay que meterlo por abajo Hay que meterlo por el huequito Por el huequito Y después las le aseguramos Y ya Así nos quedó Ahora solo hay que ponerle la sábana Bueno amigos pues ya quedó Así quedó Ahora hay que ponerle la sábana Pero lo que intentamos es que no se vea el escuro Es que solo se vea la sábana Y que pues Y que pues parezca que estamos Levitando Que estamos Hay que ponerle Hay que doblar la sábana Y hay que ponerla así Y ya Esto La sábana Va a tapar el escuro Y va a parecer que lo Que estábamos levitando Que estábamos levitando Bueno amigos Como pueden ver Ya es el día siguiente Ayer se nos hizo muy tarde Así quedó Le tuvimos que hacer unos ajustes Le tuvimos que amarrar aquí Ponerle un palo aquí Para quien Porque el aire El aire estaba moviendo la sábana Y pues se veía El escuro Así se ve Ayer pues tuvimos que hacer Unas prácticas Y ahorita ya se nos sucedía Bueno ya es el día siguiente Y así se ve Así quedó Nunca me mareas No No Laanta Ese Vamos A experts A Out Out Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay que con un desarmador plano o punta fina hay que apretar este botón y jalarlo lentamente. Y vamos a tratar de rescatar todos los cintos que usamos y usarlos en otra cosa que podríamos hacer. Y ya acá está. Bueno amigos, aquí están los cintos que quitamos. Aquí. Los vamos a usar para otras ocurrencias. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar toda esta pieza con esta llave. Bueno, ya terminamos todo esto y esperemos que les haya gustado este video. Y se suscriban. Y den like para que subamos para ver más videos. Y esperemos que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Gracias.